He acompañado a mi padre a votar porque yo ya voté por correo, es una tradición que tenemos familiar, casi siempre venimos a votar a este mismo colegio desde hace muchos años y mi padre además es uno de los que me ha inculcado el valor de la política. Lo primero quería agradecer a los cientos de apoderados y a los miles de votantes que hoy van a ir, pese a todas las dificultades, a ejercer su derecho a la participación ciudadana. Hoy puede ser un día histórico, hoy podemos convertir los aplausos en votos y hoy estoy segura de que muchos madrileños y madrileñas están esperando ver lo que queda por venir, lo bueno por conocer. Hoy es un día de responsabilidad, cada voto es un voto de responsabilidad y cada voto es un voto también de ilusión y de esperanza que esperemos que se materialice a lo largo de la jornada. Estoy muy orgullosa de Más Madrid, estoy muy orgullosa de todo nuestro equipo, de toda nuestra comunidad política, creo que hemos hecho una campaña muy bonita y muy ilusionante y espero que dé sus frutos porque creo que hemos plasmado una manera de hacer política y creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política. Así que nada, mucha suerte a todos y mucha ilusión.